¡Suscríbete! Me irá la luz de un rayo de luna, la clara del alma al amanecer, me llena de vida toda la hermosura, y esta tierra verde que aprendo a leer. ¡Todos! Quiero saltar en la nama y llorar, gritar tu nombre y echar a volar. Tengo la fuerza del viento del monte y esa verdura que viene del mar. ¡Suscríbete! 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 Quiero saltar en la nama y llorar. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!